Dicen que soy un payaso Dicen que soy un payaso Que por culpa de tu amor Voy de fracaso en fracaso Dicen que soy un payaso Que va buscando valor En el fondo de los pasos Y en verdad soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tu no me haces mi caso Dicen que soy un payaso Que te sigue por ahí Con el alma hecha a pedazos Dicen que soy un payaso Que querrías el amor Que vas tirando a tus pasos Dicen que soy un payaso Que no tengo ni valor De enredarme en otros brazos Y en verdad soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Es verdad soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Es verdad soy un payaso Payaso fui para ti Y nunca fui feliz Fui en tu vida de fracasos El que más te hizo reír Payaso fui para ti Y nunca fui feliz Era una máscara falsa Y llorando yo reí Payaso fui para ti Y nunca fui feliz Fui payaso en tu espectáculo Vi mi renuncia a pedir Payaso fui para ti Y nunca fui feliz Mira búscate un nuevo bufón Que trabaje para ti Payaso fui para ti Y nunca fui feliz Bájetelo en tu vida Que otro lo intenta subir Payaso en tu vida Payaso fui para ti Mi careta, mi careta y mi careta de payaso en mil pedazos rompí Payaso fui para ti y nunca fui feliz Y mi actuación en tu vida yo no la quise seguir Payaso fui para ti y nunca fui feliz Pero al fin cayó el telón y corriendo yo me fui Payaso fui para ti y nunca fui feliz Dicen que fui tu payaso pero eso llegó a su fin